Un proyecto financiado por la Unión Europea y es un proyecto muy muy interesante, un proyecto que lideramos, se lidera desde la Universidad de Jaén, en concreto se lidera desde aquí, desde la Escuela Politécnica Superior de Linares y lo lidera el catedrático de Ingeniería Telemática, Sebastián García Galán, que muchos de vosotros lo conocéis, fue director de esta escuela hace ya un tiempo. El proyecto es un proyecto que es un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Porque es un proyecto, primero, financiado por la Unión Europea y no es fácil conseguir proyectos de dimensión europea, que son proyectos que vienen con una financiación importante, en donde participan centros de investigación, universidades de distintos países de Europa y además movilizan una cantidad de recursos importantes. Y además en una temática clave, que va en la línea de reducir la dependencia que tenemos actualmente en determinados materiales de países, de grandes países, de China, ¿no? Tenemos una fuerte dependencia y eso a presente y futuro puede ser un serio problema. Se trata de trabajar nuevas tecnologías, están trabajando ya desde hace tiempo, este proyecto viene a darle continuidad y es sustituir materiales que están ahora mismo en el mercado y que los exportamos de China por una tecnología, como se suele decir, made in Europe. De tal manera que rompamos esa dependencia, tengamos una tecnología propia que nos permita ser más competitivos a nivel, ojo, no solo nacional, sino a nivel europeo y nos permita también que el crecimiento de España, de Europa, sea un crecimiento más sostenible. El proyecto es un proyecto que además tiene para nosotros, para la Universidad GES, pues tiene una importancia adicional y es que viene a sumarse a otros muchos proyectos que vamos consiguiendo en los últimos años en el ámbito europeo. De hecho, a día de hoy, si no me equivoco, tenemos entre, no sé si 21 o 23 proyectos europeos financiados por la Unión Europea. Y sí quiero destacar, ahora que estoy aquí en Linares, en el campus de Linares, en esta escuela, que también es mi escuela, de esos proyectos, el 35% de los proyectos se están desarrollando aquí, se están liderando aquí en la escuela. Por tanto, lo he dicho muchas veces y lo repito, esta es una escuela que tradicionalmente se ha caracterizado por ser una escuela con una excelente calidad docente. Es una escuela en donde las disciplinas que tenemos son de ingeniería con unas tasas de inserción laboral muy altas y siguen siendo. A partir del curso próximo vamos a reforzar la oferta formativa con títulos muy potentes, como el título de ingeniería biomédica, biomédica, el grado en ingeniería energética. A partir del siguiente meteremos también ingeniería de sistemas de datos, matemáticas, industria digital. Pero, desde hace ya un tiempo, esta escuela empieza ya a sobresalir en el ámbito de lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación. Y, de hecho, una escuela que representa, en cuanto al número de estudiantes, número de profesores, aproximadamente un poquito más del 10% de lo que es la universidad, en lo que se refiere a la captación de fondos europeos, captación de recursos para proyectos de investigación europeos, captación también de talento investigado, pues estamos en la escuela por encima del 30%. ¿Qué quiere decir? Que se están haciendo las cosas bien, muy bien, muy bien en esta escuela. Si la escuela ha sabido reinventarse y los resultados están aquí, no es una cuestión subjetiva, es subjetiva, la ciudad tiene que reinventarse, Linares tiene que reinventarse y tiene que reinventarse apoyándose en las fortalezas que tiene la universidad. Ninguna empresa va a venir aquí a Linares si no es atraída por el conocimiento, atraída por el talento que tenemos en nuestra aula. Por tanto, yo hago un llamamiento a esa unidad de acción entre lo que es la universidad, en este caso la Escuela Politécnica Superior de Linares, el campus de Linares y los distintos colectivos que hay en Linares, lo que es el tejido empresarial, ayuntamientos, en fin, todas las fuerzas vivas de la ciudad de Linares tienen que tener muy presente que el futuro, o sea, es presente y el futuro de Linares pasa por reinventarse, pero apoyándose en el conocimiento que se genera en la universidad. Bueno, se trata de un proyecto muy interesante, muy ambicioso y, por lo tanto, bastante complejo en el que se involucran 14 regiones, perdón, 14 socios en este proyecto, 11 regiones de la Unión Europea, 7 países en particular, y se trata de proyectar el estado de madurez de la tecnología en torno a los imanes permanentes, en particular de neodimio, hierro y boro, para llevarlo de un nivel de madurez 6, que está basado en prototipos, llevarlo a un nivel de madurez 9, en el que ya, bueno, pues, estaría a disposición de su uso a nivel comercial. Esa es básicamente la idea y, bueno, pues, para ello nos basamos, como he dicho anteriormente, somos 14 socios de diferentes regiones, unas más desarrolladas, otras menos desarrolladas, pero la idea es que este cambio tecnológico se va a liderar a través de estas regiones menos desarrolladas, lo cual supone un aspecto fundamental.